que hay amigos de youtube vamos a hacer un experimento social por chat primero vamos a ligar de una forma vulgar con una chica claro vamos a tapar sus datos y todo y después vamos a ligar de una forma extremadamente educado y vamos a ver cuál es la reacción vean amigos de youtube así empezó la ligada digamos un poco vulgar aquí por youtube aquí por chat por chat amigos de youtube vean aquí estoy ligando como digamos de una forma vulgar vean en serio no es mentira y aquí pues le envié la solicitud para que me aceptara por chat y me acepto aquí fue donde le dije agrégame el messenger va ven amigos de youtube vean amigos de youtube así empezó la cosa juzguen ustedes mismos ya saben amigos de youtube que si tienen algún reto que yo quieran que haga pues lo hacemos amigos de youtube han de disculpar las luces de la pantalla amigos de youtube pero de repente pues como no sé cómo que se pone el fallo miren aquí le digo que si no le hacen la mota ni el cristal me dice no nada de eso y le digo que me dice que si yo le hago le digo ya no antes si me drogaba pero salir del anexo y ya soy un soldado de cristo jajaja como ven amigos de youtube misma me con eso no miren y luego les dije que yo mis hijos les pasaba 400 pesos a la semana que fue lo que me impuso el juez cuando me demandó dije vean vean amigos de youtube y le dije que si podemos salir y me dijo que simón como ven jajaja y eso que le dije que le hacía todo miren amigos de youtube aquí está la otra parte de donde me hago pasar por un chico educadísimo extremadamente educado miren hasta le pido permiso para platicar a otra chica que no es la misma miren una forma de ligar por chat pero súper educado y pues vamos a ver que hay si funciona o no le dije hasta me dijo le dije no me gusta salir a fiestas ni nada de eso solo me gusta hacer cuentas y estudiar me encantan las ecuaciones las matemáticas es mi pasión dice ah ojejeje y que estás buscando le dije ahorita estoy buscando unas fórmulas en excel miren le pedí el whatsapp y pues me lo pasó vean y pues aquí es donde iniciamos la conversación por el whatsapp con esa chica que me la hago pasar como súper educado miren le digo hola hola espero no causar molestias porque no me respondes eres muy introvertido o no entonces si te consideras sociable y me puso introvertido y yo le mandé la publicación de o sea busqué introvertido en wikipedia y le mandé la definición me mame con eso no amigos de youtube como ven vean y luego le digo que voy a buscar la definición en el laurus en el diccionario vean y pues ya le estaba enfadando y ya me empieza a ofender me dice solo sé que no sé si tienes tipo asperger una enfermedad y vean como me dice pues ya no le voy ya no le parece dice que es muy sarcástica como ven amigos de youtube ya saben que si quieren que yo haga algún otro reto o algún reto no sé pues díganmelo háganmelo saber en los comentarios o díganme vean jejeje entonces desde aquí me dice pues soy muy mal hablada mi mamá también y créeme mi mamá es un amor las quieren muchas personas bueno dormiré de hecho debí haber dormido hace mucho ya se empezó a enojar porque te vas porque tengo sueño mi piel temprano oye podemos salir si no es mucha molestia dice que tenemos gustos diferentes respecto a las salidas y todavía le pongo que es donde pone música clásica de un restaurante has de disculpar disculpame mucho dice que eso le molesta ella dice que adiós y pues fue el mensaje donde me rayó la madre y luego pues se eliminó el mensaje y le puse buenos días tenga usted y ya no me contestó amigos ya me dejó en visto como ven en esta conversación terminé con una rayada de madre por ser nerd y por sacar 10 en la escuela por sacar 10 y por ser el más aplicado del salón así que juzguen así que juzguen ustedes mismos amigos de youtube cual de las dos conversaciones creen que fue mejor y pues gracias por haber llegado hasta aquí suscríbete y da like y ya sabes que si quieres que haga algún otro reto o algo pues solamente dime y muchas gracias yo soy el saiyajin un saludo